El alamamos junto con solo un beso de testigo Cada latido prometió que ibas a estar siempre conmigo Hoy todo cambió y es que has seguido otro camino Pero mi vida se quedó toda en tus labios y toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Que mañana es para siempre ¿Por qué el santorito me habrá dado el día libre? ¿Quién juegue se traerá? ¿Quién juegue se traerá? ¿Cómo estás? Muy ocupada Quería escuchar tu voz Y decirte que te amo Fue un error contestarle la llamada Vladimir se tiene que dar por vencido ¡Claro! 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 ¡Jacinto! Acá estoy, señorita Fernanda. ¿Dónde estás? ¿Qué se le ofrece, señorita? ¿Has visto a Eduardo, no? ¿Qué se le ofrece, señorita? No, señorita. Pues no hemos sabido nada de Eduardo. ¿Por qué? Porque su secretaria me dijo hace días que vino a México y le acabó de llamar, pero resulta que él nos ha reportado con ella. ¿Jacinto? Sí, sí, señorita, dígame. Si llegas a enterarte que Eduardo está aquí, prométeme que me lo vas a decir. Esa secretaria le dijo que él... ¿Me lo juras? Pues... ¿Jacinto? Pues es que yo... Por favor. Ay, señorita Fernanda. Hola. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, muy bien, Margarita. Llegas justo a tiempo. ¿Sí? Ajá. Le va a gustar la sorpresa que le traigo. Ay, qué bonitas flores. No, no, no. No son las flores. Espérame un tantito. ¿Qué es? Le va a encantar. Espérame. ¿Qué traes? No vea. No vea, no vea. Sí, sí. Está bien bonito. Seguen los ojos. No volteo. No vea, no vea, ¿eh? Mira lo que me encontré. Y tienes un nombre grabado. ¡Ah! Qué bueno verlos por aquí. Creo que debemos avisarte que veníamos. Ni a problema. Siéntense, por favor. Gracias. ¿Ya los atendieron? Pues nos recibió a la muñequita esa que tienes a tu servicio. Pero pues no. No nos ha atendido. Nos ha atendido. Me da gusto que hayas venido, Camila. Veo que cuando se trata de caballos no te haces derrogar. Bueno, ¿y dónde está esa maravilla que adquiriste? Pronto lo conocerás, Camila. Empiezo a creer que no eres ningún albenedizo en esto, ¿eh? Aprendí a montar desde muy niño en el caballo que me regaló mi padre. Hombre, qué bien. Entonces estamos ante un experto. Si a ti te parece así. No pida su tiempo, Eduardo. Por más que se pille ese animal, no va a dejar de ser un caballo sarnoso. Usted es un mentiroso. Amanecer no tiene sarna. Y le aseguro que es mejor que todos sus caballos juntos. No voy a discutir con un animal de monte como tú. ¿Si no salga el Fabio? Sí. El Fabio les va a decir que estoy aquí. Pero son sus hermanos. Ellos no le van a hacer ningún daño. Vámonos. No quiero que me descubran. No, ellos no me quieren. Sí, juez. Que no lo van a saber, niña. Eduardo me pasó una trampa. No es un mentiroso. No se aplica. Cuando esté bien entretenidos, aprovechamos para cargarnos de aquí. Don Ciro. Don Ciro, no se nos vaya. Don Ciro. 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 Espera, ¿qué haces? Es una medalla de la Virgen de la Luz. Está bendita y yo quiero que tú la tengas. Pero es que... Prométeme que siempre la llevarás contigo. No me la quitaré ni para bañarme. Lo juro. ¿Dónde la encontraste, Margarita? En la Trujavieja. Donde se va a construir el centro comunitario. Es que ahí cerca fue a cortar unas flores para la doñita Soledad. ¿Y exactamente dónde estabas? En el tatanco. Al pie de una viga donde está grabado un corazón con... Con los iniciales de usted y de Eduardo. Señorita. Yo pensé que se iba a poner tan contenta. ¿Sabes a Dios cuánto lleva esa medallita ahí? Pues seguramente lleva muy pocos días, Margarita. Porque Eduardo la llevaba... Pues el día que mi nana se lo llevó al internado. Entonces esta medalla confirma que Eduardo ya regresó. Es que... Él lleva días espiando en la hacienda. Por eso sabe perfectamente qué es lo que está pasando aquí. Y lo que yo no entiendo es por qué no viene y me da la cara. ¿Lo ves, Jabilo? Franco es un conocedor del mundo ecuestre. Oye, ¿y piensas traer tus caballos o los vas a dejar en Estados Unidos? Por ahora no lo he decidido. Ahora lo que quiero es atender a Saleroso. ¿Tú compraste a Saleroso? Ajá. Pero ¿y cómo lo hiciste? Yo tengo entendido que fue una subasta pues muy reñida, ¿no? En realidad fue un golpe de suerte. Yo llevo años detrás de este animal. ¿Y dónde lo tienes? En las caballerizas. Lo que no he podido conseguir... ...es un buen caballerango que se ocupe de Saleroso. Por eso no te preocupes, Franco. Yo lo tengo. Se llama Jacinto Cordero. Camilo, el indicado es Jacinto, ¿no te parece? Pues es un indio detestable, pero es un buen caballerango. Jacinto no era aquella persona... ...claro, ¿que tuvo que ver con el caballo que tiró a tu amiga? Sí, por supuesto que sí. ¿Y entonces? En realidad se descubrió que no fue él. Ah, sí, sí, claro. Lo que pasa es que mi amiga Natasha pues es bastante torpe para montar y más bien fue eso. Bueno, ¿y de ser así cuándo creen que Jacinto pueda empezar a trabajar aquí? Mañana mismo. ¿Verdad, Camilo? Pues sí. A ese indio brutulo que le sobra el tiempo. Ese que viene llegando, ¿de qué zona es? Es de la zona 7, señor. ¿Cuántos litros? Terminamos.